Buenos días, bienvenidos al Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, escenario este miércoles 6 de diciembre del acto institucional con el que la ciudad de Ceuta y la delegación del Gobierno conmemoran el 45º aniversario de la Constitución Española. Tomará la palabra en primer lugar el excelentísimo señor delegado del Gobierno en Ceuta, don Rafael García Rodríguez. Muy buenos días, señor presidente, señor comandante general, autoridades civiles y militares, amigos todos. Hace 45 años la Constitución Española nació como un símbolo de igualdad, libertad y colocó los cimientos para construir la España que somos hoy. Un país moderno, diverso y plural, conmemoramos hoy esta efeméride que representa una oportunidad inmejorable para reivindicar nuestra norma suprema, destacando el espíritu de concordia y consenso con el que se creó. Nuestra Constitución nació con una vocación de encuentro, de diálogo y reconocimiento de nuestra riqueza, riqueza y diversidad cultural y territorial. Gracias a ella hemos convertido un sueño en realidad y disfrutamos de un sistema político homologable con el resto de las naciones europeas. Las ganas de construir un futuro unidos y la generosidad por parte de los partidos políticos que representaban la pluralidad de la sociedad española en 1977 fueron claves para que España haya podido constituirse durante todos estos años en un Estado social, democrático y de derecho, que proclama como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Estos son valores esenciales en una democracia avanzada y moderna como la española y lo debemos respetar sin excepción ni matices, porque solo así lograremos una España unida y mejor y una España más próspera y más fuerte. Por eso, en este 45º aniversario de la Constitución apelamos al espíritu de concordia y consenso que permitió en su momento sacar adelante la Carta Magna. La Constitución es el instrumento con el que las próximas naciones afrontarán retos, ampliarán derechos y conquistarán nuevos logros. Marca las reglas de una democracia, identifica nuestros derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas y define la base de nuestra convivencia. Nuestra Carta Magna fue, es y será el faro que muestra el camino de los avances democráticos. El texto constitucional no se limita a dar una respuesta a los problemas del pasado, sino también que es el instrumento con el que los jóvenes de hoy afrontarán retos, ampliarán derechos y conquistarán logros. Así pues, dará respuesta a desafíos derivados de la globalización, de la economía, de la inteligencia artificial, la sostenibilidad medioambiental o la diversidad. Vamos a celebrar los años de convivencia, de avances en derechos y democracia que nos ha ofrecido, pero sobre todo, el futuro que vamos a compartir. ¡Feliz Día de la Constitución! A continuación, haremos un repaso en imágenes de estos 45 años de la Constitución y Ceuta. ¡Feliz Día de la Constitución! 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 hemos entendido de resolver, o la manera en que los españoles hemos tratado de resolver nuestras diferencias políticas a lo largo de estos últimos 200 años. Uno de estos cuadros es el de Goya, donde queda reflejado una situación de dos individuos enterrados hasta la rodilla y peleándose a garrotazos. El otro es la obra de Genovés, de 1976, que retrata a un conjunto de personas, a un grupo de personas, abrazándose. Nuestra historia de estos últimos 200 años demuestra que la tónica habitual ha sido el cuadro de Goya. Los españoles divididos en dos bandos y enfrentándose a garrotazos. Las dos Españas, esas dos Españas que provocaron la amargura inconsolable de Machado cuando escribió aquello de españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas a del arte el corazón. Las consecuencias de estos dos bandos, de estas dos Españas, pues también son conocidas. Guerras civiles, destierros, aislamiento, retraso, ruina en todos los aspectos. Con la llegada de la transición democrática se produce un cambio radical. Se refleja en el cuadro de Genovés. Los españoles dejaron de estar divididos en dos bandos y los españoles juntos y unidos se abrazan para enterrar los rencores y las heridas del pasado. Se abrazan para mirar hacia adelante. Se abrazan para construir un futuro de esperanza. Las consecuencias también son conocidas. Las consecuencias de la Constitución que hoy celebramos han sido el periodo más dilatado de estabilidad, progreso y bienestar que España ha conocido. Conviene recordarlo, conviene no olvidar que hace 45 años recibimos una lección que sigue teniendo plena vigencia. En los instantes decisivos para el porvenir de los pueblos, la unidad significa el principal activo, la principal fortaleza y la división la carga más pesada. Por eso creo que está bien que celebremos la Constitución, que la conmemoremos, la tenemos que defender. Creo que es necesario defender la Constitución, sus pilares, sus principios y valores. Por eso hoy creo que debemos hacer un renovado compromiso de defender la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles. De defender la soberanía nacional, cuyo único depositario es el pueblo español, el pueblo español en su conjunto. De defender el estado de las autonomías como expresión política de la rica diversidad de España, de sus tierras y de sus gentes. De defender la monarquía parlamentaria. De defender la división de poderes y la independencia de la justicia. De defender la igualdad entre todos los españoles sin ningún tipo de discriminación, sin privilegios de impunidad. De defender la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. De defender la solidaridad como cauce para la cohesión territorial y social. La solidaridad que significa, simple y llanamente, acudir en socorro de España allí donde España más lo necesita. Creo que es ocasión propicia para defender estos pilares y estos valores. Y creo, además, que tiene que ser una defensa clara y que tiene que ser una defensa rotunda. Que no puede ser una defensa sometida a las ambigüedades, tampoco a los titubeos. Una defensa clara y rotunda porque están en juego los pilares del edificio. Porque se trata de evitar la demolición del edificio. Porque se trata de preservar los cimientos del modelo de convivencia en paz y libertad que nos dimos hace 45 años. Porque se trata de proyectar al futuro con ilusión y con esperanza. Porque no ha perdido vigencia ese modelo de convivencia en paz y en libertad. Por tanto, hoy también es un día para renovar este compromiso en defender nuestra Constitución. La Constitución tuvo un protagonista, un actor principal, la sociedad española. Pero creo que el vídeo también que acabamos de ver nos ha reflejado algunas figuras insignes que creo que no sería justo que la ignoráramos. No sería justo que ignoráramos la capacidad de liderazgo, la altura de miras del rey don Juan Carlos y de otras figuras como las de, que han salido en el vídeo, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga o Santiago Corrillo. Altura de miras y generosidad y responsabilidad y liderazgo para entender que el interés general está por encima de cualquier otro. Para entender que un partido político no es una secta, ni el rival político un enemigo al que haya que eliminar. Para entender que no es bueno construir barreras de incomunicación y sí que es bueno tender puentes para que los diferentes dialoguen y acuerden en lo fundamental. Para entender que las instituciones no están al servicio de nadie, que solo están al servicio de las instituciones, que no se pueden poner las instituciones al servicio de una determinada ideología y que desde las instituciones no se puede trasladar al conjunto de la sociedad tensión, crispación, división o polarización. Liderazgo y altura de miras para construir una norma que era de todos porque no era de nadie. Liderazgo y altura de miras para pensar en el futuro y no en la inmediatez y no en lo perentorio. En definitiva, para construir ese futuro de ilusión y de esperanza. Un comportamiento, unas conductas, unas reglas que pueden pensar algunos que están pasadas de moda. Yo creo que no. Yo creo que tienen plena vigencia para afrontar con éxito los retos y desafíos que tenemos por delante. La Constitución, como digo, fue un pacto político, social y territorial y también fue un pacto generacional. Esto lo apreciamos particularmente los que ya tenemos una edad. Los que tenemos una edad tuvimos la fortuna de votar la Constitución y hemos tenido la fortuna de ver en nuestra realidad cotidiana, en nuestras vidas, las profundas transformaciones que España ha tenido durante estos 45 años. Profundas transformaciones y para bien. Pero también tenemos la fortuna de poder valorar lo que hicieron los que nos precedieron. La fortuna de poder valorar la contribución decisiva de las generaciones de españoles que nos precedieron y que dieron lo mejor de sí mismos. Dieron hasta lo que no tenían. Pusieron esfuerzo, empeño, voluntad, sacrificio, generosidad para crear las condiciones que permitieron que llegado el momento nosotros, alcanzada la mayoría de edad, pudiéramos optar por la senda de la modernidad y la apertura. Pudiéramos optar y elegir la libertad, la libertad sin ira. Por eso, nuestro recuerdo también a las generaciones que nos precedieron. La Constitución, como bien ha dicho el delegado, es un relato de éxito, pero tiene una página tenebrosa, cruel y dolorosa que tampoco podemos olvidar. La que han escrito los terroristas y sufrido sus víctimas. Por tanto, hoy también creo que tenemos que rendir un homenaje, recordar y asumir el compromiso de defender las legítimas aspiraciones de las víctimas del terrorismo de memoria, dignidad y justicia. El compromiso de no llegar a confundir nunca a las víctimas con los verdugos. Si existe algún territorio en España en el que los principios y valores constitucionales, los pilares de la Constitución, se pongan de manifiesto de manera evidente y además acredite en su función vital, con toda humildad creo que ese territorio es Ceuta. En Ceuta la Constitución cumple una función vital. Vital porque nuestra integridad y nuestra soberanía en Ceuta, pero la del conjunto de España, tienen unos riesgos y unas amenazas que no se dan en el resto del territorio nacional. Y es el mandato que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por la integridad y la soberanía, lo que se convierte en la inexcusable obligación que tienen estos poderes públicos de aplicar cuantas medidas sean necesarias para proteger a Ceuta de estos riesgos y amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de la hermana ciudad de Melilla. Porque la igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación por razón de credo, raza o origen, es la clave fundamental para sostener la convivencia de la que nos sentimos orgullosos y presumimos todos los ceutíes como un rasgo de personalidad que caracteriza y distingue a nuestro pueblo. Y porque el principio de solidaridad que establece la Constitución es el recurso necesario para que los condicionantes derivados de la extrapeninsularidad, del singular hecho fronterizo, la escasez de recursos básicos, el reducido tamaño o las dificultades para el desarrollo económico no se conviertan en un lastre que impidan la legítima aspiración de los ceutíes de alcanzar los niveles de calidad en los servicios y suministros básicos de prosperidad y de cohesión social equiparables a los del resto de España. Aquí la Constitución con toda rotundidad y aquí la defensa de nuestra integridad y soberanía y los principios y valores que son pilares de la Constitución para justificar una actitud reivindicativa ante el Estado y el Gobierno de la Nación para que Ceuta tenga un tratamiento singular acorde con la magnitud, naturaleza y envergadura de estos retos amenazas y condicionantes. Nadie puede interpretar que esta actitud reivindicativa es una actitud desleal. Deslealtad significaría no hacerlo. Deslealtad con Ceuta y con España. Por cuanto que atender las necesidades de Ceuta, atender de manera justa las legítimas demandas de los ceutíes, constituye una de las mejores maneras que conozco de servir y de querer a España. Eso sí, actitud reivindicativa desde la moderación, la responsabilidad y el rigor. Que nadie entienda que la moderación, la responsabilidad y la colaboración entre Administraciones se trata de una actitud o pueda confundirse con una actitud de sumisión. No es así. La moderación, la responsabilidad, la lealtad y la colaboración institucional están en la base, en el espíritu de la Constitución que hoy cumple 45 años y celebramos. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia vital que los principios y valores de la Constitución tienen en nuestra ciudad, siendo consciente que servimos y representamos a un pueblo noble y leal, que servimos y representamos a un pueblo que lleva en el ADN el valor y el coraje para resistir, en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España, me van a permitir que termine esta breve intervención como hago todos los años cada 6 de diciembre, diciendo en nombre de todos los ceutíes, viva España, viva Ceuta, viva la Constitución, viva el Rey. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que están invitados a la tradicional ofrenda de flores que se va a desarrollar a continuación ante el monumento a la Constitución. Gracias. 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 Gracias.